Buenas. El último ponente me ha gustado mucho la intervención que ha hecho y simplemente me gustaría pedirle un favor en la medida de lo posible o trasladarla a los compañeros que pueda. Yo creo que ha tocado mucho la fibra con lo que ha comentado. Me gustaría todo lo que has comentado y has puesto aquí en la mano. Por favor, háblalo en Bruselas, en la ONU, que se toquen esas cosas. Somos personas, las personas vamos y venimos y no hay más nada. Simplemente era eso. Gracias. Por favor. Muy amable. Quiero dejar a Peter. Peter, ¿puedes pedirle a responder? Sí. Creo que este es un momento muy importante para nosotros todos. Es un momento muy importante para todos nosotros. Estamos siendo cada vez más conscientes de que la ciencia que tenemos le sirve para unas cosas, pero no nos sirve para otras. Desde la época de la Reforma y del Renacimiento, la parte espiritual del ser humano se sacó de nosotros y ahora es muy difícil volver a meterla. La ciencia señala el hecho de que la conciencia está solo dentro del cerebro. Y la prueba de esto no es real porque hay muchas otras pruebas de que la conciencia se extiende más allá del cerebro. Lo que hay que hacer es mirar a las pruebas y ver, comprobar lo que tú puedes hacer con esto. Hay algunos libros muy buenos sobre este tema, como el libro de la oración de Larry Dossi. Hay otros libros, como la extensión de la mente más allá del cerebro. Y la influencia de las cosas materiales en tu forma de pensar. Durante muchos años no ha habido pruebas de esto, pero cada vez se van teniendo más evidencias. En respuesta a lo que preguntabas de qué es el karma, crea tu propia idea sobre ello, pero hazlo de la siguiente forma. Mira el trabajo de Stevenson, de la Universidad de Virginia, seguido por Jim Tucker. Porque Stevenson reunió más de 2.000 casos de reencarnación. Porque Stevenson reunió más de 2.000 casos de reencarnación. La mayoría de ellos fueron en el extranjero, no en Estados Unidos. Principalmente en Asia. Jim Tucker está encontrando ahora muchos casos en Estados Unidos. Miren los datos ustedes mismos y vean lo que pueden concluir con ellos. Micrófono, por favor, pendiente. El señor. Hola, buenas. Me llamo Rodolfo Menabella y quería hacerle una pregunta al señor Vicente Guillén. Mi pregunta es si usted cree que mediante los viajes astrales podemos conseguir la piedra filosofal y obtener así la inmortalidad. Con la inmortalidad me refiero a poder despertar. Bueno, yo pienso que la inmortalidad ya la tenemos garantizada todos. Todos somos inmortales. Pero me refería a poder despertar. En lo que en el mundo se conoce como la iluminación. El romper el samsara. O sea, finalizar la orden del samsara. Yo pienso que el despertar espiritual cada persona lo puede hacer de una manera diferente. Yo pienso que el salir del cuerpo a través de los viajes astrales es una experiencia que es muy buena y que te puede confirmar muchas cosas de cómo funciona el mundo espiritual. Pero pienso que el despertar espiritual no necesariamente está vinculado a hacer viajes astrales. De hecho, todos realmente salimos del cuerpo en el momento en el que estamos durmiendo. Lo que pasa es que normalmente no somos conscientes. Pero si empezáramos a tomar en mayor consideración los sueños, por ejemplo, seguramente eso también nos ayudaría a ese despertar y a ese desarrollo del interior. Sí, pero perdón un momento. Me refiero yo que si podríamos contactar con seres más iluminados que nosotros, que nos podrían ayudar y orientar. Para poder obtener la panacea universal que podría ayudarnos a curar todas las enfermedades y vivir mejor, más tiempo. Yo pienso que la ayuda espiritual siempre la tenemos. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Todos tenemos guías espirituales, todos tenemos seres queridos en el otro plano que están intentando ayudarnos siempre que nosotros queramos esa ayuda, ¿no? Y eso no está limitado al hecho de salir del cuerpo. Pero sí que es cierto que cuando sales del cuerpo es más evidente que tienes esa ayuda. Vale, bueno. Muchas gracias. Gracias. Quería añadir algo, por favor, porque creo que es importante tu punto. El poder de rezar, de las oraciones, también ya está investigado. Ahí hay un científico, un médico científico muy famoso, un americano que se llama Larry Dossi, que ha hecho, bueno, entre otros científicos, trabajo sobre el efecto positivo de las oraciones, por ejemplo. Bueno, es muy interesante y puedes leerlo en el internet y tal. Pero… Yo no lo he dado todos los días. Ah, vale. Entonces, ya. Sí. Entonces esto transcende tiempo y espacio. La voluntaria de las relaciones porque lo considero como más… Sí, sí, sí. Para la onda. Sí, sí, sí. Más preguntas, por favor. Hola, buenos días. Me llamo Caridad y voy a hacer una pregunta relativa a buenos para una persona muy querida para mí. Entonces, me ha pedido si le hago yo el favor de hacer la pregunta porque me expreso un poquito mejor. Creo que quizá me la pueda responder Vicente Guillén o a lo mejor cualquiera de vosotros. Esta persona muy querida para mí tiene la sensación de ver y sentir a las personas por medio de colores. Esos colores le transmiten sensaciones. Hay gente que la ve negra o muy roja o incluso dorada. No sé, de diferentes colores. De hecho, hay personas que le producen miedo o sensación de angustia o de ponerla en prevención. Y entonces cree que si eso pueda ser un carbo, que se haya tenido alguna mala experiencia con esa persona en una vida anterior. ¿A qué puede deberse eso? No sé. Bueno, yo lo que te puedo decir es que, aparte de tener sentidos físicos, todos tenemos percepciones extrasensoriales. Y que esas percepciones incluyen el percibir cómo es el interior de las personas. Habrá personas que nos transmitan bienestar. Yo me he sentido mucho bienestar cuando les he oído hablar a ellos, cada uno a su manera. Y yo creo que esa percepción extrasensorial la tenemos todos. Y habrá personas, a lo mejor, que no estamos en armonía con ellas y eso nos puede hacer sentir un rechazo. O hay personas que a lo mejor tienen más capacidad de amar o somos más afines a ellas y podemos percibir un bienestar. Y también hay que pensar que tenemos un cuerpo energético, que ese cuerpo energético, pues, en cierta manera es una forma de luz y tiene colores. El cuerpo astral, el aura, todo eso está compuesto por energía y esa energía emite frecuencias que pueden ser captadas por algunas personas que sean sensibles. Por eso, el poder percibir, por ejemplo, los colores del aura y personas que tienen esa capacidad. No sé si eso te puede responder a tu pregunta. No sé si ellos quieren añadir alguna cosa más. Dice que va a decir algo sobre esto porque él ha podido ver a gente que puede irradiar esa luz y esa energía. Quizás recuerden que muchos de los santos se ha dicho que irradievan luz durante sus momentos de meditación. Hay una persona que ellos han estado estudiando. Cuando se miran sus ondas cerebrales, se ve que tiene una actividad cerebral muy grande. Para aquellos que les interesa en la parte izquierda del cerebro, tienen una frecuencia de ondas gamma muy poderosa y muy activa. Cuando su cerebro está funcionando de este modo, otra gente que está a su alrededor puede ver luz. Esto puede ser bloqueado con unas gafas especiales. No, son las gafas de bloqueadoras. Dice que parece ser que los ojos son muy importantes en la transmisión de este tipo de suceso, pero que ahora mismo no les puede dar más información sobre ello. No miren a los ojos de otras personas. Seguimos, por favor. ¿Más preguntas? ¿Puedo preguntar? Oh, perdón, perdón, por favor. ¿Cuántos de ustedes han tenido por sí mismos o les han contado una experiencia de estas que él ha relatado en el hecho de muerte? Estas experiencias son muy comunes y no hablamos sobre ellas lo suficiente. Hola, mi nombre es Jesús. Bueno, no sé si es una pregunta o solamente me gustaría oír de cada ponente porque estoy de acuerdo en todo lo que decís y también en que hay una base para todos y más importante, más allá del cuerpo, que es lo que llamamos amor. Pero la cuestión y mi experiencia es cómo cada persona interpretamos qué es el amor. Entonces, como la clave es el amor y yo lo tengo claro, quizá no sea una pregunta, sino cómo mi mente o mi pequeño yo, yo sé que soy consciente que a veces con palabras es difícil traducir algo como un sentimiento o algo trascendental. Y como el amor sé que es algo trascendental, decirlo con palabras es complicado, pero me gustaría oírlo de cada uno y que sea breve qué es el amor. Creo que la respuesta más simple para mí y más concreta es que lo vives en tu cuerpo, lo vives. Entonces, si acordamos de verdad de los momentos que hemos vivido el amor, no estoy hablando del deseo, sino el amor, ¿no? Hay un cambio en nuestra energía del cuerpo corporal y un cambio en el campo de energía que nos rodea también. Pero es algo que en la cultura que tenemos, dependiendo de tanto de la racionalidad, ¿no? Y de captar y poseer la experiencia poco a poco, como niños, hemos perdido la confianza y la intuición, la atención intuitiva de vivir este amor, ¿no? El amor que hemos conocido en los brazos de nuestra mamá, por ejemplo, o papá, ¿no? Es una sensación muy particular. Y curiosamente, en el acompañamiento, lo que varias personas han compartido conmigo es esto, que el sentido de amor es vivido, aún en un cuerpo sufriendo, ¿no? Hay como una ligereza, una transparencia, si quieres. Difícil a explicar con palabras, como tú dices, ¿no? Porque el momento que hablas del amor estás fuera de esto. Pero si podemos confiar en la sensación, todos hemos tenido la sensación bastante parecida, creo, ¿no? De cómo es el amor, cómo funciona esta energía en nuestro cuerpo. Bueno, como has pedido que sea breve, lo seré. Para mí, el amor es la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando tú sientes a los demás como a ti mismo, ya dejas de querer hacerles daño. Todo lo contrario, te gustaría que los demás fueran felices, igual que quieres serlo tú. ¿Y cómo se percibe el amor o cómo se siente? Yo lo siento como una vibración que te envuelve, que es ligera. No es como meter los dedos en el enchufe, que es una vibración que te duele, sino que es como una vibración que es agradable, que te deja una sensación de bienestar interno. Y volviendo al tema de Peter, los ojos. La pregunta de 60.000 millones de dólares. Toda técnica que él ha usado siempre le ha llevado al interior de sí mismo para encontrar allí el amor. Incluso las simples técnicas de meditación, que no hace falta que sea una técnica compleja, sino muy sencilla. Y está de acuerdo con todos los demás en que el amor es la base y que está muy relacionado con todo lo demás. Robar tu mente, no decírtelo y repetírtelo para hacerlo, sino dejarte llevar, robar tu mente para que aparezca el amor. ¿Le ha quedado aclarado? Si no fuera así, se lo voy a complicar yo un poco más. Aunque no formo parte del grupo de expertos en ese tema, sino en otra área. Yo creo que el amor tiene tantas definiciones como personas hay aquí ahora mismo. Y está en función del momento de la vida y del bagaje cultural y de una serie de cosas que están en ese entorno. Quizás el amor más grande y puro que pueda haber es el de una madre, que tiene connotaciones biológicas para la propagación de la especie que subyace ahí. Y yo diría que el amor, como una u otra de las definiciones, podría ser cuando uno es capaz de sustraerse a la primera ley de Charles Darwin, de la supervivencia del individuo, sustraerse de ella para entregársela al otro. Muchas gracias. Más preguntas, por favor. Allí. Solo quería compartir una experiencia en relación a lo que decía ella de que veía a las personas con una luz. Yo hace años estaba haciendo una terapia y vi a mi terapeuta con una luz muy, muy grande, blanca, pero enmarcada en otra época. Y luego ahora, durante la conferencia, he visto a Tiu que le salía una luz blanca por toda la espalda. Y quería compartir lo que he sentido. Gracias. ¿Quieres contestar? No, quiere. Es que he hecho un mes de ayuno. Sin vino. Por favor, preguntas, dudas, por favor. Bueno, yo he tenido varias experiencias de acompañamiento y de vivencias y sí que una cosa de las que creo que habría que hablar también es por lo que pasamos. O sea, hemos hablado del amor y de todo este proceso, pero se pasa mucho miedo. Mucho miedo me refiero a incluso cuando acompañas, si lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien. Y también la persona, perdón, porque acabo de terminar de hacer un acompañamiento hace una semana. Es comprensible y normal, siga. Entonces, esa persona tenía mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Yo sentía ese miedo y era como necesitas estar ahí, como decías, apoyar, estar, coger la mano simplemente. Ella ya no podía hablar, pero ella me cogía la mano y entonces yo sentía esa calma y le cantaba. Cogía mi tambor chamánico, le cantaba, le cantaba oraciones. Pero el miedo es importante saber cómo trabajar eso con esas personas, ¿no? Porque tú también pasas por un miedo, porque sientes que también te vas a ir en algún momento y no quieres llegar a ese espacio y tener miedo. Quieres sentir amor y sentir esa calma que explicáis que se siente y que es verdad que se siente. Porque yo la he sentido con niños, he trabajado con niños de educación especial y han desencarnado conmigo y he sentido toda esa calma en esos niños, que el niño se va más simplemente que nosotros. Y he compartido con ellos también ese sufrimiento anterior a. Y bueno, por el miedo, yo creo que es una parte importante que todos tenemos ahí. Muchas gracias. ¿Alguien quiere contestar, por favor? En mi experiencia de acompañar también he encontrado castiga a la vez, el miedo, ¿no? Lo importante es de respetar y no luchar contra el miedo y de buscar estrategias para tapar, ¿no? Entonces, como acompañante, lo peor que puedes decir es no tengas miedo. Eso habla más de ti, del miedo que tienes como acompañante. El miedo es normal, ¿no? Tenemos miedo de la vida. Tenemos miedo de tomar decisiones, de elegir entre este o esto, ¿sabes? Entonces, es una energía y en esto también la práctica espiritual te ayuda mucho de entender cómo es, cómo funciona, qué es la energía, qué es la textura del miedo, cómo lo vives. Y más que lo conoces, y conoces también no como una técnica, sino la atención plena, el famoso mindfulness de estos días, ¿no? Que está muy utilizada, de ser mindful, de ser atento plenamente del miedo y de dejar el miedo surgir, pero no hay identificar con esto y tener el espacio para que el miedo respire. Y ves cómo cambia, y sí, como acompañante, lo puedes hacer, ¿no? Y entonces lo puedes aplicar esto al lado de alguien que tiene miedo, respetando su miedo, respetando su crisis, su pérdida de integridad y sus proyecciones al desconocido del futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ayuda mucho, pero creo que eso con el conocimiento científico en este ayuda mucho también, porque en parte el miedo es esto, lo desconocido, ¿no? Hoy en día creo que la ciencia donde puede ayudar en el trabajo del acompañamiento, tanto al acompañante como al moribundo, es esto, de que para mí cuando estoy al lado de alguien, ¿no? Ahora vivo una convicción de continuación, ¿me entiendes? Esto puedo transmitir sin creencias, sin lenguaje, sin palabras budistas, sin nada, ¿no? Simplemente hay convicción, es una convicción, ahora científica también. Entonces, trabajo de vez en cuando con gente que no cree en nada, que dice, soy ateo, ¿no? No me digas cuenta de nada, ¿no? Entonces, no les digo nada, pero hay miedo, hay necesidad de ser acompañado, necesidad de ser apoyado, etcétera, ¿no? Que su miedo de los desconocidos sea escuchado, y hay transformación, siempre energéticamente hay la posibilidad de que el miedo se transforma en la confianza de aceptar. El famoso último paso de Kubler-Ross es la aceptación. O sea, si yo lo entendía, sí, pero quería que se hablara de ello para saber cómo enfrentarse a esa situación. Depende de tu trabajo personal como acompañante, sí. Como hablaba, no el apego, ¿no? Sí, no el apego, pero también… Y el acompañamiento. Pero si estás bien, bien, si estás con tu silencio, con tu paz, con lo trascendental, transpersonal, si estás en contacto con el otro, ¿sabes? Eso da mucha confianza. Muchas gracias, Tiu. Perdón, muchas gracias, por favor. Hola, buenos días. Me llamo Paki. Quería hacer una pregunta. Hace mucho tiempo que hago yoga y he hecho mis pinitos en meditación. Me resulta muy difícil conectar con mi yo profundo. Y tengo, cuando cierro los ojos y me relajo, veo anillos de luz amarilla, naranja, violeta, azul. No siempre, pero me producen muchísima paz y me aísla, me enchufa con algo lejano y placentero. Que esos colores, no sé lo que quieren decir, que si es usual, si la gente los ve. Yo no veo auras ni nada, veo esos colores, esos anillos gruesos de color. Gracias. Gracias. ¿Puedes decirle a tu respuesta? Una respuesta rápida. Es un libro que ha publicado Jim Austin. Es un neurólogo americano que ha hecho un libro que se llama El despertar. En este libro, él trata el tema de los colores que se ven en la meditación. Y la respuesta es la siguiente. Dice que lo que la meditación produce es como apagar la parte izquierda del cerebro y despertar la parte derecha, el glóbulo derecho. Y que cuando eso se hace en la meditación zen, el área del cerebro que se activa es la relacionada con los colores. Dice que estos colores deben ser los fundamentales del sistema visual porque son los que más suelen verse. Los violetas, los amarillos y algunas veces, los violetas, amarillos y algunas veces naranja. Así que disfruta tus colores. Así que disfruta tus colores. Y piensa que son como una buena nota en tu meditación. Para que puedas empezar en tu comienzo. Muchas gracias. Ya veo que le has satisfecho la respuesta. Vamos a acabar. Me indican que tenemos que acabar. Solamente hay una aportación más, por favor. Bueno, yo por último, aprovechando la pregunta que acabas de realizar, comentaros que en el hospital tenemos un grupo de meditación que nos reunimos los miércoles a las 4 de la tarde en una sala de meditación que tenemos bajando por la cuesta que hay al lado de urgencias. Lo digo porque aquellos que no lo sepáis, que sepáis que es abierto, no está cerrado para nadie. Y todo aquel que queráis venir, tenemos un grupo de meditación. Gracias. Buenos días. Para Peter. ¿Qué opina en las últimas horas de vida de la sedación? ¿Sobre qué? La sedación. La sedación. Esta es otra pregunta fundamental. Porque es donde confluyen las ideologías occidentales y las orientales. Lo que se ha visto es que es mucho mejor estar lo más consciente posible que se pueda hasta el final. Con bastante frecuencia en el Reino Unido se le administra metadona a los enfermos terminales. Esto degrada su consciencia y le quita la memoria. Entonces, reciben el tipo de consciencia que otras personas han tenido antes. Entonces, es importante en el momento de la muerte preguntarle si desean recibir sedación o no. No está hablando de la morfina o de medicación analgésica en absoluto, sino de las otras que quitan la consciencia. Y asegúrense de dejar por escrito o decírselo a algún familiar a su esposa lo que quieren hacer en este último momento, si quieren recibir sedación o no. Lo que estamos empezando a hacer ahora es comprender la muerte y tomar cargo nosotros de nuestra propia muerte. Gracias. Muy bien.